Sí, 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 fíjate que fue muy importante eso, de que bueno, como te comento, me llegó luego el momento de analizarlo, analizar qué iba a pasar. Y bueno, saber que tengo a mi esposa, a mis hijos, ahí apoyándome siempre, viendo por mí al 100%, la verdad, si fue algo en el que no me caí, creo que fue por ellos, ¿no? Porque yo los veo a ellos día a día como, al verme a mí, al ver a su mamá, que somos un ejemplo para ellos, ellos están felices, y bueno, a mí no puedo estar mal, no puedo caerme, cuando ellos me dan esa fuerza, esas son risas que me dan día a día, para mí lo mejor, lo máximo, y creo que eso fue muy fundamental para mí, que mi esposa y mis hijos estuvieran ahí al 100% conmigo, en mis terapias, en traerme, en llevarme, en lo que yo ocupara, estuvieron ahí al pie del cañón, como ahora lo que me toca a mí, está no recuperado, es agradecérselo, como en fútbol, con dedicación, con esfuerzos, y como ellos hicieron conmigo. Bueno, al empezar, hasta eso me fue bien, o sea, por eso lo más complicado fue el primer mes, porque me quitaron el apoyo totalmente, o sea, tenía que tener amuletas, o tenía que estar en cama, no podía apoyar para nada, o sea, era la indicación del doctor, y ese fue como que más complicado, el moverme, el meterme a bañar, el bajar a comer, o que me estuve haciendo la comida, ahí, al cuarto, o algo así, y ese fue el más pesado, ya cuando empecé a apoyar, se me hizo un poquito más fácil, ya este, el poder moverme, se puede decir por mí solo, ya este, hacer las cosas, como me fue pasando el tiempo, me fue agarrando más fuerza, más confianza, y este, con los doctores, la verdad que también estuvieron conmigo, incondicionales, a todas horas, este, preguntándome durante el día, como estaba, viendo, viendo, donde ellos estuvieran, ellos estuvieran también al pendiente, que la verdad, les agradezco mucho, si no lo he hecho en varias entrevistas que me ha tocado ahorita, si tengo esa oportunidad, se les agradezco, la verdad que fue la parte también fundamental para que yo tuviera ese ánimo, esas ganas en cada que venían terapia, cada que ellos me estaban dando el tratamiento, o sea, me levantaban el ánimo, ver cosas, este, positivas, en vez de las negativas, y eso me ayudó bastante. Yo, desde antes, desde que de repente yo estaba en mis terapias y había entrenado al equipo, o sea, me daban unas ganas de bajar y estar ahí con ellos, y todo eso, pero bueno, no se podía en ese momento, ya cuando me toca el momento de bajar y tocar otra vez la cancha, con unos zapatos, porque a veces fuera con tenis, ya cuando realmente lo toco con los zapatos y un balón, la verdad que se me vino otra vez, es como si fuera yo un chiquito empezando otra vez a jugar fútbol y a ganarme esa oportunidad, y decir, bueno, quiero debutar otra vez, ¿no?, como por ahí lo bromeamos, pero una alimentación me pasó por mi cabeza, ¿no?, el que yo tenía que trabajar para poder ganarme esa oportunidad de regresar otra vez a la cancha. Sí, gracias a Dios, este, ya con, al 100%, ahora sí lo puedo decir, estoy al 100%, este, recuperado en todo, y este, nada, lo primero que nada es el ayudar al equipo, ¿no?, de donde me toque ahorita, y mi primer meta es poder ganar esa oportunidad de alzar la mano para regresar a este vuelto de estadio, que es el TCM, que la verdad es algo, para mí, muy especial el poder volver a empezar a esta cancha, con el equipo, en un partido oficial, todo, para mí ese es mi primer, este, mi primer meta, ¿no?, el poder ganar ese portero de regresar, este, a un partido oficial, y de ahí, aportar todo de Javier Cortés, ¿no?, dar al 100%, ayudar al equipo como lo he hecho ahorita por fuera, de estar dentro de la cancha, matarme por esta playera, por estos colores, que me brindan esa oportunidad de estar aquí, y bueno, y yo me identifico mucho con, con todo esto de, de que somos unos guerreros, ¿no?, yo me considero así, un guerrero que, que la verdad nunca va a bajar los brazos, y mucho menos por estos colores, y este equipo que me dio la oportunidad de poder seguir, este, disfrutando de todo esto que es el fútbol.